Chicken Whins, Chicken Whins, macarrón, 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 macarrón. A los 14 años cumplidos por la corona libertad. Aquí estamos otra vez, miren, ahora les vamos a hacer unas Chicken Whins o como le llaman, aquí las tenemos, miren, le vamos a usar el Garlic Pepper, una movidita así media, para que se vayan, ya tengo el aceite listo. Vamos a ver bien buenas Y voy a echarle este que se llama Lemon Pepper Sazón Está bien bueno Lo he usado en varias cosas Y voy a usar esta salsita Que es para echarlo Yo no la quise hacer Si ya las venden hechas Pues ya ven a verlas Nos lo vamos a comer bien a gusto Bien nomás Ahí está Echarle un poquito más A ver como queda Eso no queda muy saladito No creo Ya después le echamos No hace falta más Ahí está Miren ya tengo el aceite listo Aquí lo vamos a freír Todo No más Que cuidado Más quieto No más Lo vamos a comer Puro Es algo fácil y rápido Ya vieron A lo mejor si caen todas Pues no me voy a echar todas Porque los cocines diferentes Pero miren Hay una más Esa es la salsita que vamos a usar Como ya Les dije miren Para que se la compren Y se la hagan Para esos crudos Que andan crudos Para que no vayan a comer Allá donde están caras Porque las venden Están caras Se gastan Como cientos Cientos de dólares Con cien cervezas Pero aquí Ahí van quedando Miren Aquí están quedando Miren Es nomás Que sabrosura Ya me restan Esta es la primera tanda Vamos a sacar La primera tanda Señores Miren nomás Ay Que pelada Miren Así quedan Nuestros cagernitos Miren nomás Tienen mucho cuidado Porque Suelta Las boquitas De aceite Y se pueden quemar Ok Miren nomás Miren nomás Voy a dejar Voy a dejar ahí Un poquito Voy a meter las otras Porque estén listas Están listas Si te toquen Un poquito Un más Que tu lado Más Que tu señores Una Tan fácil de hacer Que te las hagan Ahora miren Le voy a dejar Le voy a echar Le voy a echar un poquito Más De polvito Del Garlic Peppermint Un poquitito Nomás Voy a echarle La salsita Para que vaya agarrando Un poquito Miren nomás Que chulada Le van tanteando Ustedes Ok No le van a echarle mucho Porque depende De todo lo que hagan Aquí eran Como 5 5 o 4 libras De carne De piernitas Ahí nomás Ay papá Unas verduritas Que ya tenemos Cortadas Ahí Que son Tanorias Tanorias Y De este apio Con El aceite Ese de ranch Como le llaman Ahí está Y nomás Es todo lo que tienen Que hacer Así de fácil Ven Así de fácil Vamos a esperar Que salgan Estas Después de aquí Los voy a meter Un ratito En el horno Nomás Para Para preparar Para comer Esto es La última Ya le vamos a pagar Miren Porque está vendiendo Mucha chistita Pero miren Viren Que chulada Todos los kilos Se verían Miren Miren Tenga mucho cuidado Ustedes A la hora De sacar Todo Eso Pero miren Que chulada Lo voy a dejar Aquí Porque voy a apartar Para Un morrito Que Que no puede comer Chile Ok Entonces Miren Nomás Vamos a Matilo Miren Nomás Miren Ustedes Miren Ay Se me cayó Pero miren Ahí está Vean con eso Porque Puedo usar esta Para hacer los camarones Así También Miren Nomás Ahorita vamos a enseñar El platillo Con la verdurita Nomás Pero Miren Nomás A ver Que tal Que tal Sán Miren 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 Tan bien Buenos Oye Está mejor Que en los Restaurantes Ya mejor Te las voy a hacer Yo Para que no te vayas Al restaurante La verdad Están bien buenas Para que las hagan Ya ven Que estas son Bien famosas Pero echarse Una helada Hay una más Bueno Así quedaron Nuestras salitas Como les dije Eran como Cuatro libras Un poquito más O algo así Una bolsa de No sé Como cuatro libras Que vienen siendo Dos a dos kilos Y medio Pero ahí están Ahí les enseñamos Con la verdura Ahorita El último platillo Y ya estamos Bueno amigos Así nos quedaron Nuestros Chicken Miren Un apio Una zanoria Una rita Ahora si a comer Bien a gusto Espero y se lo preparen Y se lo hagan Que esta bien fácil De hacer Vayan a la tienda Y cómprense Sus salitas Y hagan Bien fácil Cómprense La salsita Que les enseñe Y miren Preparen Su verdurita Y se las comen Bien sabrositas Miren Saludos y bendiciones Que Dios me los cuide Ahí estamos Ahí se los ponemos Bendiciones Como va la canción Chicken Whiz Chicken Whiz Arroja Macaroni Ja 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 ja